Oye, Pancho. ¿Qué, Paco? Yo creo que ya nos fuimos a la chingada. ¿Por qué, Paco? Pues fíjate que no le ganamos a los gringos. No le ganamos a los catrachos. Ni a los rastas le ganamos, güey. Pareciera que estamos jugando en tacones. Y lo peor, Paco, es que ahorita nos toca con Panamá. Ese partido va a estar peludo. Peludo y con caspa. Oye, Pancho. ¿Qué, Paco? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?